Me acordé que después de haber empezado los videoblogs, nunca filmé otro, así que estoy grabando otro. Creo que el último que hice fue en enero, así que seis meses. No, no está mal. Creo que últimamente han pasado dos cosas. Una es que instalé la versión nueva del driver para el audio interface que tengo. El Behringer y no sé qué cambió. Y también le instalé el Voicemeter y cambié el Voicemeter por el Voicemeter Banana porque decían que tenía más funciones. Y el Voicemeter ya no me agarra el micrófono. No probé extensivamente, pero probé unos un par de días y no me funcionan. No me agarra el micrófono, suena el sonido, pero no fue. Así que no lo desinstalé. Entonces, como tengo que desinstalar el Voicemeter, cuando hablo con gente en cosas como Skype, solamente va como un sonido monodireccional y no me sale el estéreo. Porque eso lo hacía con el Voicemeter. Y tampoco puedo tocar música. No sé si voy a tener tiempo para ver esto más a fondo. Quizás otro día voy a tomar la iniciativa para poner más tiempo. Lo otro interesante es que estuve viendo el stream de un streamer con el que se llama una persona que hace transmisión en vivo. Y vi que él hacía la doble R sin dificultad. Yo cuando aprendí el castellano, cuando tenía 15 años, no, 12. Bueno, cuando empecé a aprender, no me salía la doble R, la doble R. Y tampoco me salió cuando me hice el entrenamiento más intensivo del idioma. Cuando tenía unos 15 años, 12 años, por ahí. Y desde entonces nunca lo he intentado. Y siempre cuando hablo, ferrocarril, me sale como a medias. Estuve y la doble R no me sale muy bien. Pero estuve practicando. Estuve practicando así esto. Entonces estaba haciendo lo que siempre sé, que era como tratar de hacer la doble R dentro de la boca. Y creo que suena más convincente que lo que me salía antes. Y me di cuenta que si uno abre la boca más, sale mejor. Tengo que practicar. Creo que a este, porque estuve practicando como por unos 10 minutos. Y ya me siento más, tengo más esperanza de poder mejorar en ese aspecto. Creo que como en un mes. Si sigo practicando, podré sacarle. Está como entre la doble R y una G. Pero... Está mejorando creo la pronunciación de la doble R. Creo que está... Creo que la lengua tiene que como que toca, como que no toca el techo de la boca. Y tiene que estar ahí vibrando. Ahí a una instancia súper cercana. Creo que voy a seguir practicando y a algún día me va a salir. Eso es todo.